Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión tenemos otro versus entre dos personajes importantísimos en el universo de Naruto Por un lado tenemos al protagonista de toda la serie, el ninja rubio cabeza hueca Naruto Uzumaki Contra el heredero del Sharingan, traidor de los Uchiha, el que se dibuja solo, Itachi Uchiha Un versus bastante interesante de hacer dado que estos tienen varias etapas, transformaciones y habilidades muy interesantes Pero muy interesantes para analizar Antes de comenzar, como siempre les recuerdo que si les gusta este contenido no olviden dejar su like para que al canal llegue a más personas Suscribirse, activar la campanita por si no lo han hecho Y si obtienen la membresía del canal dándole click en el botón de unirse, tendrán saludos al final de todos los videos Síguenme en mis redes sociales como Instagram para que tengan un contacto más directo conmigo TikTok, Facebook y mi otro canal que así me apoyan un montón y no cuesta nada Sin más que decir, comencemos Empezamos viendo a Naruto chiquito, en la academia ninja en donde solo era un perdedor sin ningún talento Un niño problemático que buscaba llamar la atención de la gente que lo despreciaba Sus aptitudes estaban por debajo de la media aún entre los niños de la academia En cambio Itachi, completamente diferente al caso de Naruto, era un prodigio, un genio en la totalidad de la palabra Desde la academia demostraba capacidades increíbles, siendo capaz de superar a niños mayores que él Dominando técnicas avanzadas para su edad Incluso para genins como el Jutsu clones de sombra a la perfección Les recuerdo que en este tipo de videos nos enfocamos en narrar de forma general las habilidades Especificando el por qué la versión de un personaje se encuentra por encima de la otra Y no tanto en su nivel de poder Porque para eso ya tenemos los videos de rangos y niveles de poder de Itachi Como de Naruto por separado Además de un montón de videos hablando de las sagas Los invito a verlos en la lista de reproducción que encontrarán en la descripción y en el canal Naruto en los inicios de la serie ya tiene 12 años y se convierte en genin Tras aprender el Jutsu multiclones de sombra del pergamino sagrado que había robado Y durante toda la serie clásica fortalece considerablemente su estado base Aprendiendo alguna que otra técnica más Podemos decir que en estado base ya estaba a la altura de un Chunin Por lo menos de bajo o nivel bajo medio Pero carecía de fundamentos sólidos en aspectos como el Taijutsu o Ninjutsu Todo su estilo de pelea se basaba en técnicas que le daban aumentos de poder momentáneos Como el Jutsu multiclones de sombra y el Rasengan que aprendió de Jiraiya Siendo este último una técnica de alto nivel Que sumado a lo impredecible que es lo hacían muy peligroso Itachi como genin podríamos considerarlo ya al nivel de un Jounin Tokubetsu Jounin o al menos de nivel bajo Pues su talento era demasiado grande Estoy seguro que sus bases en Taijutsu, Ninjutsu y Genjutsu con unos 8 años Eran superiores a las de Naruto Sin embargo al contar Naruto con técnicas de alto nivel como las que ya mencionamos Estoy seguro que ganaría en una pelea contra esta versión de Itachi Y si mencionamos el power up que venía del Kyuubi Es decir la fracción del poder del zorro de las 9 colas que Naruto logró controlar Como lo veríamos en su pelea contra Neji en los exámenes Chunin Y luego la explosión de chakra contra Gaara y el Shukaku logrando incluso invocar a Gamma Bunta el jefe sapo Se puede concluir que aunque Naruto era un genin considerado como un perdedor Y siendo cuestionables sus habilidades base como ninja En realidad era un guerrero perfectamente capaz de hacer temblar a ninjas de nivel Jounin o Kagebajo Itachi al despertar el Sharingan todo lo que hace es potenciar su capacidad Siendo el ejemplo más claro cuando junto a Shisui su mentor y mejor amigo Derrotan a un grupo de los Zambu más fuertes de la aldea Y lo hacen de forma elegante y sin esforzarse demasiado Itachi sin exagerar estaba en el nivel de un Jounin alto Lo que lo haría capaz de enfrentar y superar a varias de las versiones de Naruto Que estaban bajo la influencia del Kyuubi Como en el combate contra Haku, contra la serpiente de Orochimaru E incluso la que enfrentó a Sasuke en el Valle del Fin Tan solo me atrevería a poner por encima a la primera cola del Kyuubi en esa pelea Pero Itachi con tan solo su talento y entrenamiento podría darle gran batalla Aunque si tomamos a un Itachi un poquito mayor con 12 o 13 años Que se había convertido en Capitán Anbu con un Sharingan de 3 aspas bien desarrollado El Naruto de una cola no tendría ninguna oportunidad Ya que este Itachi a mi percepción era incluso más fuerte que Kakashi Uno de los 3 o 5 Jounin más poderosos de ese momento en la aldea Incluso si tomamos al Naruto de 15 años del inicio de Shippuden Queda muy atrás de este Itachi Pues a pesar del entrenamiento y mejora que tuvo Naruto con Jiraija Vimos que fue humillado por un Sasuke Que como analizamos en su video Rango Sin Niveles Y en el video de los dos hermanos Uchiha Este Sasuke estaba en un rango similar al del Itachi Capitán Anbu de 13 años Naruto por consecuencia de su debilidad Empezó a entrenar buscando fortalecerse Y en ese intento lograría crear el Rasen Shuriken Una técnica de poder sumamente destructivo Con lo que podría superar a muchos oponentes más poderosos que él Sin embargo la técnica aún no estaba completa Ya que lo terminaba lastimando Esto lo podemos considerar como un ejemplo De que por un lado tenemos a Naruto Quien le costaba mucho esfuerzo el fortalecerse Mientras que por el otro tenemos a Itachi Que por su talento sumado a un entrenamiento No tan exigente como el de Naruto Pero si por supuesto que con entrenamiento Podía dominar sus power up Como en el caso de su Mangekyou Sharingan Que potenciaba todas sus habilidades Y le otorgó Jutsus rotísimos Como el Tsukuyomi Que lo llevarían al nivel Kage Aunque Naruto ya había ingresado a esta categoría con sus técnicas No sería sino hasta que obtiene el modo ermitaño O modo sabio de los sapos Que su estadía en este rango se consolidaría Su combate contra Pain fue un ejemplo de su capacidad Y después su desempeño en la guerra ninja con este estado También muestra que estaba a la altura Y superaba a muchos de los Kages más fuertes en la historia Si lo comparamos con la versión del Itachi de Akatsuki Estaría muy cerca Pero con muchas complicaciones Llegué a la conclusión de que Itachi es más poderoso Principalmente por el poder que alcanzó Estando en esta organización Siendo capaz de humillar a ninjas como Deidara, Orochimaru Y ganarse el respeto de Kisame, Pain y Tobi Tan solo por su existencia y fama Con el Amaterasu, Tsukuyomi, sus Genjutsus Y en realidad todas sus habilidades Podría aunque con mucho esfuerzo Derrotar a Naruto sabio Y hasta existe la posibilidad que lo humille Pues con el Tsukuyomi no necesitaría Más que una mirada para que Naruto caiga En el Genjutsu y sea derrotado Y si bien Naruto puede contar con la ayuda de Ma y Pa Los sabios sapos Recuerden que el Tsukuyomi solo necesita unos segundos Para torturar a su oponente Y hasta que los sapos lo liberen Podría ser tarde No lo sé Son solo posibilidades que pongo sobre la mesa Para que ustedes me digan que piensan en los comentarios Por supuesto que también Naruto con estrategia O con un ataque directo Como con el Rasen Shuriken o un Odama Rasengan También podría derrotar a Itachi Pero me sigo inclinando por el Uchiha Si volvemos a hablar del poder del zorro en Naruto Tenemos que mencionar a las colas liberadas a través del anime Destacando principalmente la cuarta y sexta Que demuestran el devastador poder del zorro demonio Si bien su poder destructivo es demasiado Podemos decir que Si Sasuke podía reprimir el poder del zorro con un Genjutsu del Sharingan El genio del Genjutsu y heredero del Sharingan Itachi Por supuesto que también podría El resultado del esfuerzo de Naruto por intentar controlar el poder del Kyuubi Lo veríamos en la cuarta guerra ninja Después de recibir la ayuda de Killer B Obteniendo el modo chakra del Kyuubi imperfecto Pues había una lucha interna entre el chakra de Naruto con el del zorro Por mantener el control Pero aún así el poder que el Uzumaki había obtenido Era demasiado grande Especialmente en el factor resistencia y velocidad Ahora me gustaría hacer un salto de tiempo Para meter aquí a la versión de Naruto Hokage En estado base y modo sabio Porque no sé si se habrán dado cuenta Pero estamos en su mayoría Ordenando los niveles de poder De la versión más débil a la más poderosa Con algunas excepciones En donde las técnicas especiales sobresalen La versión de Naruto Hokage y su modo sabio Es el poder que tiene tras perder a Kurama por el modo Varyon Y en un promedio considero que su nivel de poder está un poco por encima del Naruto Con el manto del Kyuubi imperfecto Por eso lo coloco aquí Ya que gracias a los años y la experiencia Pudo mejorar su modo sabio Ahora no teniendo que preocuparse del límite de tiempo Que en su combate contra Pain se vio El Itachi de la pelea contra Sasuke Si bien estaba en pésimas condiciones de salud Por su enfermedad y ceguera del Mangekyo Aún poseía acceso a todo su poder Y seguía siendo un formidable adversario Pero con la desventaja del factor resistencia Que ya mencionamos Que lo obligaba a acabar con sus enemigos rápido Porque de no ser así Lo pagaría caro Pero esto no quita que poseía un poder enorme Y jugando bien sus cartas Lo que casi siempre hace por su grandísima inteligencia Podría atreverme a decir que incluso el Naruto Hokage Podría caer ante este Pero claro En un escenario en donde Itachi lograra acabar rápido Porque de no hacerlo La enfermedad lo consumiría Dejándolo a merced de su oponente Un ejemplo de lo que Itachi en sus máximas capacidades podría hacer Es en su versión de Edo Tensei En donde apreciamos a un Itachi Muy pero muy poderoso Sin desgaste ni enfermedad Esta es la versión más poderosa vista del personaje Aunque siempre me queda la duda De si nos enseñó todo su poder Porque sus combates En ningún momento Se lo vio realmente en aprietos Contra Nagato Tenía calculado Que uniendo sus fuerzas Con Killer B y Naruto Podrían defenderse Y él Los hallaría después Y contra Kabuto Sabía que el Izanami Le daría la victoria Aunque sacado de las nalgas Como diría Dai Es lo que pasó Y el por qué se dice Que Itachi Se dibuja sol De aquí en adelante Puedo mencionar a las versiones de Naruto Que en términos de poder Superan a Itachi Con diferencia Empezando por el modo chakra de Kurama Completo En donde me inclinaré Por el devastador poder del Kyuubi Aunque Itachi Podría ser un adversario Muy difícil Y hasta ganar Da para analizarlo En otro video Pero en pocas palabras Tendríamos que ver A un Itachi Que con todo su poder Y sus armas especiales Con su susano Haría frente a un Naruto Que en términos de chakra Y destructividad Es un completo tanque Una bestia Si bien Itachi Podría sellar a Naruto Sería muy difícil Considerando La devastación De el poder del zorro En serio Díganme que piensan De un combate En estas versiones Luego Con el modo chakra de Kurama Completo Más el modo sabio De los sapos Ahora establezco Una victoria rotunda Para Naruto No me pidan Que diga el porqué Porque está claro Por su demostración En la guerra Y que ni se hable Del modo sabio De los seis caminos El modo Asura Que solo veremos En la pelea final Contra Sasuke O su versión de The Last Como Hokage Y el modo Varyon Que son aún más fuertes Y por mucho De esta forma Terminaríamos el análisis Pero a modo de agregar Algo más al video Quiero mencionar El susano completo De Itachi Que si bien No es canónico Aparece en el videojuego De Naruto Storm Y si consideráramos La posibilidad De que Itachi Lo haya podido hacer Como Edo Tensei Pero no lo haya hecho Porque no lo vio necesario Diría que su nivel de poder Lo haría capaz De enfrentar O superar Al Naruto Modo Kurama Y el modo sabio De los sapos O incluso rivalizar Más No derrotar Aclaro para no exagerar Al modo sabio De los seis caminos Imagínense A un susano Con espada Totsuka capaz Capaz de sellar Al inicio Dejen su like Comentario Suscripción Campanita Y si quieren salud Al final de todos Los videos Como a continuación Tan solo deben Obtener la membresía Por los precios Más bajos Que Youtube Me permitió poner Un saludo A los miembros actuales Muchas gracias Por su apoyo extra Al canal Se los quiere un montón Y en serio Se los valora Me seguiré esforzando Por traer contenido De calidad Y entretenido De Naruto Dragon Ball Jujutsu Kimetsu Shingeki Y poco a poco Iremos agregando Más cosas En serio Se vienen cositas Gracias a todos Y sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!